Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El proceso electoral, Bernardino. ¿Cuántos vamos a votar? Casi 95 millones, ¿no? No, 92 millones 400 mil personas, más o menos. Eso es el total, pero claro, si ojalá votara el 60% sería un éxito. La gente está diciendo que tal vez lleguemos al 40% y el 60% de la abstención. Sabemos que sí, Eduardo, por todas estas circunstancias que hemos venido hablando y ya comentando de lo que está ocurriendo por la emergencia sanitaria, ¿no? El INE dice que están inscritos en el listado nominal o los que tienen ya credencial de elector, 92 millones, un poquito más, 92 millones 400 mil personas. Entonces, todas ellas ya tienen una credencial de elector. Ahora falta que realmente vayan a votar. En programas pasados hablábamos también aquí del abstencionismo. ¿Quién sabe cómo vaya a darse este abstencionismo? Si en la medida también, el día 6 de junio, no se ha logrado vacunar a todas las personas en las dos dosis que le corresponden respecto al COVID. Bueno, y además, ¿a quién va a lanzar de candidatos? Digo, porque como yo veo el PRIAMPRD, el PRIAMPRD, va a lanzar a los mismos cartuchos quemados de siempre. Sí, es cierto. También, Eduardo, hay un tema muy importante. Los partidos políticos no se han preocupado, creo yo, en general, crear nuevas estructuras políticas a través de los candidatos, de los postulantes que quieran ser candidatos en su momento, sino siempre han militado los mismos. Y a eso también se les ha hecho referencia a muchas personas que han dado el transfugismo en el país, o los que brincan, los grillos, de un partido a otro partido político. Entonces, así es nuestra costumbre política y es la que tenemos ahorita y la que se va a presentar muy probablemente para el próximo 6 de junio. También, ¿sabes de qué se habla, Eduardo? De que se han registrado ahorita 477 personas aspirantes a las candidaturas independientes, porque también no solamente van a ser de partidos políticos, sino también de candidaturas independientes. Entre ellos han sido 74 mujeres y 373 hombres, ¿no? Es decir, hay una mayoría de hombres que buscan... Estamos más mujeres que se inscriban. Desde aquí hay que pedirle a las mujeres mexicanas que se inscriban como candidatos independientes. La verdad. Así es, Eduardo, porque días pasados el INE también ya le solicitó a los partidos políticos que postularan en siete estados a siete mujeres, ¿no? A gobernaturas, que venció justamente el 31 de diciembre esta solicitud. Entonces, también el interés de la mujer, por supuesto, en participar en la política en ese sentido. Creo que es importante. Y hay que mencionar, Eduardo, también que dice el INE que se van a instalar para votar 163.244 casillas en toda la República Mexicana, porque hay que acordarnos que va a haber 21.000 cargos de elección en esta parte de elección, pues prácticamente popular, en toda la República Mexicana. Los diputados, 515 gobernaturas, los municipios, 30 estados donde se eligen diputados locales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una de las elecciones muy complejas, muy amplias, se dice que en la parte de la historia. Pero también hay una característica, Eduardo, que se está mencionando aquí. El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ¿no? El INE está reportando a dos personas, dos hombres ahorita. Estas personas como violentas de violencia de género no van a poder postular por ninguna candidatura en este proceso electoral. Ya los tienen. ¡Qué bueno! En su página solamente son dos hombres. Uno es del estado de Querétaro y otro es del estado de Campeche. Entonces, por esa razón, ellos se aparecen en una candidatura. Por esta razón, no van a poder ser postulados a un cargo de elección popular. El hecho es de que ya se están presentando todo este proceso. Estamos en proceso electoral. Está la situación de la emergencia sanitaria también. Y pues, bueno, ojalá no existe el abstencionismo por estas circunstancias. Mucho me temo que va a haber muy alta abstención, Hugo. Mira, Eduardo, pues no sé si vieron hoy el anuncio del presidente del plan Marco Cortés, donde abre las puertas a los candidatos de Morena que no fueron seleccionados. O sea, realmente está propiciando un mercenarismo político al decir, si tú no fuiste seleccionado y estás a disgusto en Morena, en este caso habla de alguien en específico, aunque lo deja abierto también para los que quieran, con Cristóbal Arias en Michoacán. Y dice, vente al PAN o vente a la Alianza. Yo creo que quiere regresar a su partido de origen, que es el PRI. Sí, pues no, pues sí, exactamente. Pero el PRI se fue al Frente Democrático, después fue al PRD. Ahora Morena y ahora regresa al PRI. No tiene vergüenza don Cristóbal. No, 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 por un lado. Ahora, seleccionaron realmente a Raúl Morón para Michoacán, Morena. Entonces él está verdaderamente enojado, pero eso lo aprovecha una oposición nerviosa, porque no tiene cuadros, porque aquí lo están demostrando y cualquier mercenarismo está siendo aceptado cuando, imagínate, pasó en Sinaloa, Eduardo, cuando Mario López Valdés, Maloba, que no lo seleccionó el PRI como candidato, se va al PAN. Y una vez que gana la elección, realmente se comportó como un lacayo de Enrique Peña Nieto. O sea, mandó la goma al PAN. ¿Dónde anda Maloba ahora, eh? ¿Perdón? ¿Dónde anda Maloba? Por ahí. En Sinaloa, eh. Está en Sinaloa. Álvaro. Bueno, yo creo que el tema aquí central es el que tocaste el abstencionismo. O sea, creo que algo que discutía con alguien este fin de semana es que hay mucha crítica constante del gobierno. Creo que todos la escuchamos a donde quiera que vamos. Pero después hay poca participación ciudadana. Y en un entorno en el que tienes COVID y en el que se puede generar una excusa real de la gente de no salir a votar, porque eso es una realidad, podemos tener una elección donde se determina el futuro de México en muchos sentidos con una participación mísera. Y eso es creo que algo que nos debe preocupar a todos, porque de por sí los presidentes llegan al poder con muy pocos votos. Cuando tú ves a Andrés Manuel López Obrador, que es uno de los presidentes que más votos ha ganado en los últimos años, cuando lo comparas contra la población total, ves que alrededor del 20% de la población total está decidiendo el futuro del país completo. Pero, Eduardo, ojo, no puedes meter la población total, nomás puedes incluir los mayores de 18 años. Pero al final del día el destino de todos, Eduardo, ojo, está determinado por esos que votaron, porque ese es el rol de la democracia. Pero mucha gente dice, Álvaro, a ver, corríganme, ¿para qué voy a votar si son los mismos de siempre? No me ofrecen nada diferente, no me ofrecen nada mejor, son la misma porquería, no me interesa y no van a votar. A ver, Eduardo, Andrés Manuel López Obrador se echó tres campañas presidenciales. O sea, el mejor ejemplo de que no hay cambio en la alineación política de este país es el presidente. Lo que vemos es que todos, por lo menos yo, desde que tengo memoria, venimos votando por las mismas personas. Son marcas conocidas. Es Andrés Manuel, es Cuauhtémoc, digo, lo único que me sorprende que no haya regresado a la escena es Fox proponiéndose como candidato de algo. Pero vemos... No es ideas. No es ideas. Pues son los mismos nombres, Eduardo. A ver, Ramsés. A ver, una pregunta, Álvaro. ¿Tenemos alguna forma de votar en forma electrónica o por correo o alguna otra alternativa en México? Por supuesto que no. Y tuvieron meses para planear, para cambiar las leyes y para poner en efecto esto. Pero no les conviene, entiendan, los diputados que podrían haber cambiado la ley electoral desde que empezara esto, no lo hicieron y los senados tampoco. Sí, justo por eso, por ley, ahorita ya no se puede, pero no sé si vayan a implementar o vayan a sacar algunos lineamientos en el INE. Quiero pensar en términos muy generales lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya ves que el voto fue por correo, que fueron alrededor de 100 millones de personas que llegaban y depositaban sus boletas en los buzones del correo. Se robarían los buzones, Bernardino. Sí, por eso es eso. No hay dinero, no hay presupuesto. Aquí ya no hay buzones. No hay dinero, pero se robaron. En las esquinas no ves buzones. Imagínate, buzón electoral, a la hora de la hora llega un camión en la noche y se los roba a todos. Y te cambia el resultado. Y fue Morena, si fue el pan o el PRD, caray. Qué poca fe, qué poca fe. Tenemos una muy mala tradición política y electoral. Y no es de ahorita. Es desde el origen de la república. Es desde el virreinato. Así ha sido México. Es nuestra tradición política, nos guste o no. Yo no sé cómo se va a cambiar. Pero algo va a tener que hacerse porque ya estamos en una gran disfuncionalidad. Sí, yo creo que aquí, Eduardo, el INE tiene que dar más difusión respecto a incitar a la ciudadanía a salir a votar. ¿Nosas campañas para retrasados mentales? Eduardo, pero siempre y cuando también manifieste qué tipo de protocolo en tema de salud va a utilizar. Porque hasta ahora yo no he sabido cuál va a ser. Pareciera ser que en junio ya se va a acabar el problema del COVID en esta circunstancia. Pero el INE, al menos, yo no entiendo si lo está haciendo y si está informando qué protocolos se están utilizando. O sea, sana distancia. Sí. ¿Qué vas a llegar? A ver, identifíquese. Es que ese es el tema. La ley te dice que no puedes llevar en ningún momento ninguna cosa que te tape la cara. Hay pocas palabras. Y va a faltar la voluntad del ciudadano en su caso. Si realmente cuando le pide el funcionario de casilla, si se quiere que se tiene que quitar. Tiene que haber una mica que los que los que que dividan los funcionarios de la gente que llega a votar. Tiene que haber, pero a ver, ¿cuántas casillas son? 163 mil 244. A ver, ¿cuántas van a funcionar así? Cuando tú sabes que a veces las ponen un minuto antes de la hora de abrir. Así es, efectivamente. O sea, con todas las medidas de seguridad, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Y si realmente se acepta la persona toda cubierta de la cara para que pueda votar. Acuérdate que en casilla, cuando tú llegas y entregas tu credencial de lector, el funcionario de casilla te voltea a ver si efectivamente tú eres el que está en la credencial de lector, pero encima estás inscrito en el listado nominal de la sección donde te ubicas. Entonces, te va a pedir que te descubras. Y a lo mejor yo digo, no, no quiero descubrirme. Y ahí va a haber un problema. ¿Quién sabe qué es lo que vaya a hacer en esa parte, en ese sentido? O sea, yo sí veo que es un lugar cerrado. Para empezar, ni entro. Todos son cerrados, Eduardo. Todas las casillas son cerradas. No, pero hay unas que las ponen en los garajes. Hay unos abiertos. Hay muchos parques. Pero si yo creo que está en estado de personas, tampoco voy a entrar. No. Yo no soy como López-Gatell. Yo sí respeto las reglas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar con esos protocolos. Se tiene que anunciar muy claro para que la ciudadana también tenga la confianza y pueda salir a votar. Y el INE tuvo desde marzo del año pasado para empezar a pensarlo. Así es, efectivamente. Ya inició el proceso. También hay 7,820 solicitudes de los residentes que están en el extranjero para votar por diputados locales. Por ejemplo, en varios estados. ¿Por qué no te lanzas tú, Bernardino, para que te apoyemos? No, yo estoy muy bien, Eduardo. ¿Quieres ser gobernador de Tabasco, Ramsés? No, hay mucha contienda. Mejor me espero en el 2040. Bueno, en Sinaloa, ¿tú, Hugo? No, ni Dios mande, hombre. Aunque soy ateo, ni lo mande Dios. Muy bien. Va a ser un año interesante este por todos los lados. Ahora, que sea bueno, quién sabe. Interesante lo va a ser. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Grupo Fórmula.